A ver, a ver, vamos a ver un nuevo vídeo que ha salido ahí de Dibeneto Productions, Cuba, Miami, que últimamente estamos escuchando ahí. Están saliendo, en verdad que hay un par de talentos buenos ahí, cubanos, ¿sabes? En esta disquera, ¿eh? Dibeneto, el Yonka, vamos a ver. Aníbal Lecter. Hay mucho talento cubano. Dímelo, Yonka, aquí Rocker, desde España hasta Cuba y el mundo entero. Esto es una advertencia para quien se atreva a tirarte. ¿Pero a dónde van estos mafiosos? Están atras. Aníbal Lecter. ¿Pero a quién están amenazando? Por aquí te hablan los Yakuza. Los Yakuza. Los Yakuza. Los Yakuza. Aparecieron hasta los Yakuza. Acto musicalmente como para tocarle la fuente. Yo lo doy a un capo a mí para que el menú te lo vea cosa. Tienes la cara prendida en fuego, cabrón. Lo metieron preso o qué? Oye. Oye. Llego el under day, llego el MVP. Es más que genera sin hacer un fin. De tantas barras ya estoy en mi pie. El respeto lo tengo porque estoy frío. Como el split. Todas las quiera martillar ese encima de mí. Un saludo a los míos que están en condena. Yo lo prometí, lo cumplí. Ustedes me ven, pero yo no lo veo desde aquí. De tanto fumar y chingar, me puse flaco. Flow Pony. Ustedes me ven, pero yo no lo veo desde aquí. Nada más que tengo vento y lo tengo tan burro. Me mando en mi pie. Con las panchas parecen un skater. Me los como como Aníbal Leiter. El fuego ha sido como Skater. El fuego ha sido como Skater. Me mandan el bicho los haters. Calle, este cabrón tiene su flow, wey. Cabrón lejos. No. 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 Lo metieron preso. Non. Presto por flow. Vio, cambia a mano. Recuerda que el valor no es la ausencia de miedo... Si no hay triunfo sobre el hombre valiente... —No el que no siente miedo, sino el que domina. ¿De dónde? ¿Y este filósofo de dónde apareció? ¿El Gandhi, el Gandhi, este de dónde apareció? ¿No te quedes sentado esperando que lleguen las cosas del miedo, si no hay triunfo sobre él? Escuchen bien la filosofía. ¿Estás hermano? Recuerda que el valor no es la ausencia del miedo, si no hay triunfo sobre él. ¿El valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo? El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que domina. ¿No es el hombre valiente no es el que...? Espérate. ¿Cabe a mano? Recuerda que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. ¿El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que domina? ¿No te quedes sentado esperando que lleguen las cosas del tiempo? No entendí, pero ok, ok. Son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. ¿Y el hombre valiente no es el que... Espérate. No el cabrón, el cabrón tiene flow. El cabrón tiene flow. ¡No! Está bueno el tema, está bueno El beat está bueno Cabrón, este tiene su flow La malaca, también tiene que chequear la malaca Ahí de esta disquera, o sea, una loca Está bueno, está bueno Ahí en Diveneto Props Salen cosas interesantes siempre En verdad Ahí les dejo el link en la descripción del video Para que vayan ahí a escuchar el tema A disfrutarlo Un saludo a todos mis seres de Cuba